Gregorio Torres Quintero, maestro creador de innovadores sistemas de enseñanza, nació en la ciudad de Colima el 25 de mayo de 1866. Perteneció a una espléndida generación de educadores que a finales del siglo XIX modificaron la cultura pedagógica del magisterio mexicano. En su natal Colima, Gregorio Torres Quintero estudió en el Liceo de Varones, un colegio civil que era parte de las nuevas instituciones educativas. Ahí se tituló de maestro y a los 17 años comenzó a impartir clases. En 1888, en la era del orden y progreso, Gregorio Torres Quintero decidió continuar sus estudios en la Ciudad de México. Se inscribió en la recién inaugurada Escuela Normal para Profesores de Instrucción Primaria, donde fue discípulo de Enrique Repsamen. Lo cual le permitió observar la profunda reforma educativa que se estaba gestando. Regresó a Colima y con un novedoso espíritu de aprendizaje, fundó la Escuela Modelo, un centro para la educación primaria y la enseñanza normal para futuros maestros. Tiempo después, ocupó diversos cargos en la Secretaría de Gobierno de su Estado y por breve tiempo fue nombrado Director de Instrucción Pública. Su proyecto para reglamentar una educación laica, gratuita y obligatoria fue promulgada por el gobernador Francisco Santa Cruz y convertida en ley el 7 de mayo de 1894. Gregorio Torres Quintero, en el ámbito de la modernidad y el progreso que impulsaba el gobierno de Porfirio Díaz, promovió la visión de un Estado social que debía educar a los niños de todo el país para fortalecer los principios de unidad nacional. Y de manera particular, propugnó por una educación que fuera amena y atractiva. Por ello, creó el método onomatopéyico para el aprendizaje de la lectura y escritura con el novedoso elemento fonético del lenguaje. Estupendo escritor, dejó más de 30 libros publicados con temas de pedagogía, de costumbres locales o de historia. Sus cuentos colimotes son un clásico literario. Gregorio Torres Quintero vivió en la llamada época de oro de la educación y es considerado uno de los grandes maestros de México. Retirado de la vida pública, murió en la Ciudad de México el 28 de enero de 1934. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Gracias. 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 Gracias.